Hola amigos, bienvenidos, esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y es jueves 21 de junio del año 2018. Y recuerden que en la parte inferior de sus pantallas está la página web de nuestro canal, donde pueden ver nuestra señal en vivo en todo el Perú y el mundo, www.jn19televisión.com. Y en unos días más, el sábado 30 de junio, se realizará el Atrio Paulino, un encuentro que tiene como fin promover un encuentro de diálogo con los no cristianos. Pero hay más definiciones y conceptos y también vamos a conocer sobre los objetivos de este Atrio Paulino con la hermana Bernarda Cadavita, ella es religiosa paulina y una de las ponentes de este evento, que reitero, se llevará a cabo este 30 de junio, el sábado 30 de junio, desde las 10 y 30 de la mañana. Hermana, buenas noches y bienvenida a JN Noticias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos un poco sobre el Atrio Paulino. ¿En qué consiste? Bueno, las paulinas estamos realizando desde hace algunos años el Atrio Paulino. Es un foro sobre temas de nueva evangelización. Cada mes escogemos un tema de acuerdo a la vivencia que la iglesia está haciendo en el mes correspondiente. En este mes que dedicamos a la palabra de Dios, hemos escogido como tema San Pablo, apóstol de Jesucristo, ya que Pablo ha sido el predicador incansable del Evangelio. Perfecto. Y esto tiene mucho que ver con el concepto en sí de Atrio Paulino. Lo decía hace un instante. Tiene como finalidad también promover el diálogo con no cristianos. Y esto tiene mucho que ver con la figura de Pablo. ¿Esto es así, hermana? Claro, porque Pablo ha sido el promotor de la fe cristiana en todo el mundo no judío. El que suscitó el encuentro entre personas, precisamente centrando en Cristo sus propias vidas. Entonces, Pablo es el promotor de la comunidad cristiana. Cuéntenos un poco sobre los objetivos en general de un Atrio Paulino, si se trata de un diálogo entre cristianos y no cristianos. ¿Qué es lo que se busca, digamos, como fruto esencial en este foro? El diálogo entre los cristianos y también no cristianos es el único camino que tenemos como iglesia para seguir el camino de Jesús y para promover la fe en esta sociedad de hoy. Esperamos de todo corazón que muchas personas puedan estar disponibles al diálogo, a la comunión, al encuentro, porque es de esta manera como el amor de Dios puede circular de unos hacia otros y puede llevarnos al descubrimiento de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Es dialogando entre hermanos que encontramos al Señor. Perfecto. Siempre enfocándonos en la figura de Pablo, ¿cómo las hermanas paulinas en este caso pueden incentivar el diálogo entre no cristianos, por ejemplo, si ellos creen que no es necesario un diálogo o siempre tiene que haber de todas maneras una predisposición a él? ¿Cómo es que se maneja esto? Pablo se dirigió precisamente a los no cristianos, a los paganos. Aquellos que no estaban interesados tal vez de ninguna manera por el tema de Dios o por relacionarse con él. Su vocación fue precisamente esa. Cristo lo llamó y le dijo que lo enviaría a los gentiles, aquellos que estaban alejados de Dios. Y Pablo, obediente, sin dudar, parte hacia ellos afrontando todas las dificultades que en ese tiempo eran fortísimas para un hombre que quería hablar de Dios a la gente. Perfecto, hermana. Entonces vamos a reiterar, este atrio paulino se realizará el sábado 30 de junio desde las 10 y 30 de la mañana. Usted, hermana Bernarda, se da la exponente principal. El tema ya lo hemos visto, San Pablo Apóstol de Jesucristo. Y se va a llevar a cabo, ¿dónde específicamente? El lugar será la librería paulina de San Isidro, que queda en la avenida Víctor Belaunde 121-129. Correcto. Hay que reiterar algo que también es importante. El ingreso es completamente libre. De buena voluntad, puedan abrirse a este diálogo entre cristianos para fortalecer nuestra fe. Perfecto. Muchísimas gracias a la hermana Bernarda Cadavid por estar con nosotros a través de la línea telefónica y darnos a conocer un poco más sobre este importante foro que se realizará el sábado 30 de junio promovido por las hermanas de San Pablo. Vámonos ahora con más información. Gracias a usted, hermana Bernarda. Hasta otro momento y éxitos con este foro. Y a pocas semanas para la realización del V Congreso Americano Misionero en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, los invitamos a conocer una producción musical de las hermanas salesianas misioneras y seminaristas del Buen Pastor de la diócesis de El Alto en ese país. Adelante. 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 Y todo comenzó con tu llamado. Me dijiste ven amigo y sígueme. Y ejemplo de María y de Nazaria respondí. Haz en mi según tu voluntad. América en misión, el evangelio es alegría discípulos salgamos a anunciar América en misión, el evangelio es alegría Cristo nos envía para amar Vayamos al encuentro del hermano hambriento, pobre, enfermo y marginado abrirle el corazón y darle todo tu amor como Cristo en la cruz nos enseñó Somos iglesia con esperanza buscando ese mundo transformar y junto con Francisco el evangelio proclamar el odio se combate con amor América en misión, el evangelio es alegría discípulos salgamos a anunciar América en misión, el evangelio es alegría Cristo nos envía para amar Esta es la alegría del evangelio Corazón de la misión profética Fuente de perdón y de comunión Esencia del camino y la misión Dios Padre creador de todas las cosas Que siempre nos encontremos con Jesús Y con la fuerza de tu santo espíritu Salgamos con la cruz a evangelizar Adelante, siempre adelante Por Cristo y por la iglesia Adelante, siempre adelante Por Cristo y por la iglesia América en misión, el evangelio es alegría El evangelio es alegría Cristo nos envía para amar Hacemos una pausa, retornamos Esto es JN Noticias